Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos a otro informe de estado de estos, donde hablamos de lo que tengo preparado y demás. Espero que hayáis pasado buenas navidades, y bueno, ya queda un día para año nuevo, que es cuando estoy grabando esto, y dentro de poco entramos ya en 2020, 2020, y tengo cosas que comentaros. Para empezar quiero hablaros del próximo funtague. Dije que quería hacer un especial de navidad, como el año pasado. Desgraciadamente no hemos tenido sesiones de juego navideñas con suscriptores por temas horarios y así. Pero, tengo clips, y si recordáis los primeros funtagues de Halo C que se subieron aquí en el canal, que hace ya casi 5 años. En algunos incluía clips adicionales de Halo 2, otros de Halo 5. Luego un día se me fue la flapa, hice uno de Destiny, creo que era el... Ay, ando con las flemas, ya lo siento. Creo que era el funtague 16, y no fue muy buena idea porque no es muy consistente con la serie de funtagues. Es mejor hacer un vídeo de independiente, de mejores momentos de Destiny, en vez de incluirlo en una serie que está prácticamente compuesta de Halo. Luego hice un funtague llamado Remix, que era con varios juegos, que creo que no volveré a hacer, eso tampoco, ya que para el asunto de juegos mixtos tenemos la serie de zarandajas inéditas. Pero bueno, volviendo al tema, que me estoy yendo por las ramas, voy a hacer algo parecido a aquellos primeros funtagues de Halo C, que incluían clips de Halo 2 y Halo 5, pero esta vez obviamente vamos a incluir clips de Halo Reach en PC, y tengo muchos. Y hablando de Halo Reach, creo que tras 70 horas de juego estoy listo para hacer una pequeña crítica. En su salida, Halo Reach para PC acabó siendo un éxito, sin problemas graves y poniéndose... Entre los tres primeros juegos de Steam, los más jugados, y no, Halo Reach no ha sido flor de un día. Reach todavía está en el top 10 de juegos más jugados y se mantiene ahí. Los primeros días era una experiencia genial, pero según han ido pasando los días, hemos ido despejando esa sensación de nostalgia, que nos estaba cegando, y hemos podido ver que Halo Reach en PC aún tiene problemas por arreglar y algunos de ellos son urgentes. No voy a mencionarlos todos, voy a ir directamente hacia lo que yo considero más problemático. Uno de los problemas que yo veo, y que la gente se está quejando, es realmente una decisión de 343 Industries en torno al manejo de los modos de juego. La decisión de que el 95% de los modos de juego de matchmaking tienen de arma inicial el DMR, siempre. Y en mi opinión, no es muy beneficioso. Debido a esto, la gente ya no va a darse de hostias como en los viejos tiempos. Como se disparan, los unos a los otros desde lejos, a cross the map, porque el DMR es básicamente un rifle de francotirador en miniatura. Un rifle de tirador, valga la redundancia. De toda la vida, nuestras armas de inicio han sido el rifle de asalto y la magnum. ¿Por qué haces esto, 343? Pero el problema más gordo, sin duda, es el contraste entre jugadores de teclado y jugadores de mando. Para empezar, en los shooters, como ya sabéis, puede haber diferentes tipos de ayuda de apuntado. Existe el autoapuntado, que te gira la mirilla hacia el enemigo cuando la pones sobre él, si éste se mueve. Está también el hitbox ampliado, que bueno, igual esto no es una ayuda de por sí, porque no afecta al arma. Pero lo que hace es que el modelo de colisión de los jugadores sea más amplio que el modelo visual, haciendo que los disparos puedan afectarle aunque tu mirilla no esté del todo centrada sobre el enemigo. Y luego está el magnetismo de bala, que se puede confundir muy fácil con el hitbox ampliado. Pero lo que realmente hace es que las balas que disparas cuando tu mirilla no está del todo centrada en el enemigo, giran un poco hacia él. Halo, una saga de consola de toda la vida, usa ayudas de autopuntado y magnetismo de bala, debido a como está diseñado su gameplay, el cual es muy único y pocos shooters se le asemejan. La presencia de estas ayudas es para que la jugabilidad tan especialita de Halo no resulte ortopédica. Estamos hablando de mandos, claro. Las versiones de Halo de PC que ya existían antes de Halo Reach PC, es decir, Halo C y Halo 2 Vista, solo cuentan con magnetismo de bala, porque si te hubieras autopuntado con rato ni teclado, Dios, aparte de estar chetado, se sentiría muy raro. Y ahora sabiendo esto, vamos con el problema. Un jugador de Halo Reach en PC que juega con mando es de esperar que disfrutara de las ventajas, de las dos ayudas de apuntado que Halo siempre ha tenido, pero, rato ni teclado, esta vez ni siquiera hay magnetismo de bala, dando clara ventaja a los usuarios de mando. Algunos diréis, pues, ¿por qué no juegas con mando entonces? Bueno, entonces, ¿cuál es parte de la magia de tener Halo en PC? La mecánica de dispersión de bala también fue algo que se introdujo en Halo, con Halo Reach, por primera vez. Cuanto más dispare, o sea, cuanto más rápido dispares, más se disparaban las balas, por lo cual no puedes disparar, por ejemplo, armas como el DMR a bocajarro. En teoría, ya que, aparentemente, si juegas con mando, no importa si spameas los disparos del DMR, el magnetismo hará que las balas vayan hacia donde está el enemigo. Por lo que si te pones en una situación, uno contra uno, con DMR, uno de los jugadores con teclado, y otro con mando, el que tiene mando puede permitirse disparar más rápido, ya que gracias al magnetismo la dispersión no le va a afectar tanto. Y a eso sumale que teclado y ratón, por algún motivo, todavía tienen cierto nivel de input lag. 343 no tiene pensado cambiar los ajustes de mando, ya que el Halo Reach original de Xbox 360 funcionaba exactamente así. Esto sumado con que ahora todos los modos de juego te traen un DMR por defecto, pues, frustra un poquito cuando juegas. No os confundáis, Halo Reach en PC me encanta, pero cosas como estas, pues, irritan un poco. Y por último, quiero hablar de un rumor sobre Nier. Sí, Nier, cuánto tiempo, ¿eh? Hace ya tres años hicimos una serie en directo muy especial en Let's Play de Nier Automata, juego que a mí me enamoró y me hizo tener la mayor cantidad de espectadores que he tenido yo en directo. Cuando terminé aquella serie, os comenté que resulta que existe un juego bastante viejo que es la precuela de Nier Automata, y se llama Nier Asegas. Aunque en Oriente se le conoce como Nier Gestalt. En Japón existe una versión alternativa llamada Nier Replicant que cambia un poco la historia, y en vez de ser el padre de la niña que tratas de salvar en la historia, eres su hermano mayor. Sin embargo, yo creo que el rol del padre encaja mejor en el juego, y el diseño del padre mola mucho más también. Quise traerlo al canal, pero había algo que me lo impedía, y es que este juego tuvo un presupuesto muy bajo y un marketing casi inexistente, y en algunas regiones el juego no llegó a publicarse, y eso desgraciadamente incluye a España. El juego no salió aquí y tampoco venía traducido. Sin embargo, hace no mucho salió la noticia de que Square Enix había registrado la marca Nier en el mercado. Nier. A secas. Y han empezado los rumores, pero eso, son solo rumores. Se habla de la posibilidad de una secuela de Nier Automata, con un presupuesto alto que Yoko Taro dijo que quería hacer, de la posibilidad de un remaster o remake del Nier original, que estaría bien, porque bueno, a ver, yo cada día soy menos partidario de eso de tanto remaster por aquí, tanto remaster por allá, pero yo creo que en el caso de Nier está ok, más que nada porque el juego original no fue lanzado correctamente. Así que, no sé, a ver a dónde llega todo esto. Así que esto ha sido todo. Este ha sido el informe de estado actual y último vídeo del año. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima década. ¡Gracias! ¡Buenas gracias! ¡A got laserd! ¡Yeees! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Fuck you, humanity! ¡War�! ¡Ay, Dios. ¡Humans! ¡Human! ¡Oh, I got magnum!